Y si quieres ver este programa online en directo, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y ten en cuenta que no solo vas a ver Paralelo Cero, sino también la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora te vamos a mostrar un fabuloso barco, imponente por donde lo mires y se trata del último lanzamiento del astillero Riva de Italia, el Corsaro 100. Estamos viendo un yate motor de lujo de 30 metros de eslora, cuyo precio está estimado en algo más de 7 millones de euros, a los que habría que sumar hasta un millón más, dependiendo de los extras y la personalización de los interiores. Se trata del Riva 100 Corsaro, que tiene las siguientes características. La eslora es de 29,90 metros, manga de 6,70 metros, el calado 2,26 metros, desplazamiento 99.000 kilos, depósito de combustible 9.000 litros. Tiene dos motores MTU 16B2000, con los que desarrolla una velocidad máxima de 28 nudos y un crucero de 24 nudos. La autonomía 300 millas náuticas. Y las comodidades están distribuidas en 5 camarotes y 6 baños, más dependencias para la tripulación. Este modelo, perteneciente a la línea de cruceros Flybridge de Riva, fue presentado en Europa durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en 2017, para oficiar como embajada flotante de la escudería Ferrari. Se trata de una de las embarcaciones más grandes del catálogo de esta marca, famosa por sus lanchas Acuarriba y Rivarama. El 100 Corsaro se destaca por su diseño deportivo y agresivo, obra de Mauro Michelli y Sergio Beretta de la Oficina Italiana de Diseño. A simple vista llama la atención por las grandes extensiones de los ventanales polarizados, lo que marida con el color gris oscuro metalizado del casco, presentando una estética ultramoderna con el aporte de gran cantidad de luz al interior. La proa se presenta con un perfil afilado, mientras que la popa es ancha y escarpada, descendiendo hasta una plataforma de baño y un garage con capacidad para un arsenal de juguetes acuáticos, como una pequeña lancha auxiliar, varias motos de agua y equipos para buceo. El barco es puro hedonismo. En proa encontramos un sofá enorme en forma de U y más cerca del parabrisas un área solarium con camastros. También se puede tomar sol en la cubierta superior, zona que cuenta con una barra para celebrar fiestas de forma más discreta. La popa, por su parte, está estructurada como una terraza donde una decena de invitados puede compartir una comida al aire libre. Hasta 20 personas pueden disfrutar del lujo del barco, si bien solo la mitad tienen alojamiento a través de los cinco camarotes. Riva no escatimó esfuerzos a la hora de dotar de elegancia a los interiores, aprovechando sus más de 100 años de experiencia en carpintería y evanistería. El CIN Corsaro es el sucesor de muchos yates legendarios. Una combinación perfecta de confort, rendimiento, estilo, tecnología, diseño y seguridad. Además, claro, de un toque especial de clase. La esencia de Riva. Riva no escatimó esfuerzos a la hora de dotar de elegancia 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 a la hora de dotar de elegancia. Gracias por ver el video.